... ... ... Hoy, en nuestra sección de los vinos de la semana, vamos a acercarnos hasta dos bodegas de nuestra comarca. En primer lugar, nos acercaremos hasta el término municipal de Pedrosa de Duero, donde se encuentra la bodega Pago de los Capellanes. Para conocer allí, dentro de la amplia gama que nos ofrece esta bodega, bajo la marca de Pago de los Capellanes, uno de sus vinos, uno de los últimos galardonados en la pasada edición de los premios Zarcillo. Además, después de acercarnos a Pedrosa, nos iremos hasta la localidad de La Horra, también en la Ribera del Duero, Burgalesa, para introducirnos en la bodega cooperativa Virgen de la Asunción. Allí, conoceremos uno de esos vinos que, bajo la denominación Viña Valera, salen al mercado y nos hacen disfrutar en cualquier momento de esos buenos caldos de la Ribera del Duero. Otro vino que también ha contado con importantes premios en últimas fechas. Así que, si nos acompaña, vamos a conocer de mano de sus protagonistas, de sus creadores, esos dos vinos, uno de Pago de los Capellanes y otro de la bodega cooperativa Virgen de la Asunción. Hoy les vamos a presentar, entre la gama de vino que tenemos aquí en Pago de los Capellanes, en nuestra Reserva 2001. Sobre todo porque, últimamente, entre otros premios, se ha llevado el galardón del Zarcillo de Oro, de los premios Zarcillo 2005. Este es un vino, como la gran mayoría de los Riberas de Duero, tiene como base la variedad Tinto Fino. Tiene aproximadamente un 90% de Tinto Fino y un 10% de Cabernet Sauvignon. Esto ha pasado 18 meses en barrica francesa entre 2 y 3 años y, posteriormente, ha pasado 20 meses en botella antes de entrar al mercado. Bueno, pues vamos a ver las características que podemos sacar de este vino. La fase visual, podemos notar que tiene los colores típicos de un Ribera, de estas características. Tiene los bordes bien cubiertos y una capa fina bien cubierta de un color rubí. De oxidación, todavía no tenemos nada, porque todavía es un vino bastante joven y el Tempranillo es una uva bastante grata en este sentido. Si vamos a la fase olfativa, ya notamos que este es un vino que ya lleva mucha fruta madura, casi mermeladas, un poco especiado y ya se notan bastante las características del roble francés. Tiene toques muy notables de cuero limpio, de especias, quizá incluso algo de torrefactos y tabaco. Si vamos a la fase gustativa, las características que ya notamos en la nariz se reflejan otra vez en boca. Otra vez, frutas maduras, frutas del bosque, por ejemplo, bastante goloso, yo diría. Se reflejan las características otra vez del roble. Pero yo destacaría que aunque lleva 18 meses de roble, es bastante equilibrado en el sentido que nunca dejamos que el roble se adelanta a la fruta. Si no, es un vino redondo, equilibrado y largo, con un poco de gusto bastante largo. Y yo creo que este es un vino que está apto para beber ahora, pero también para guardar para muchos en esta vida. Desde Bodega Virgen de la Asunción, hoy hemos seleccionado el vino joven de la cosecha 2003 por su reciente premio del Baco de Oro a la calidad. Este vino tiene unas características muy especiales porque se seleccionó las uvas de unos viñedos viejos. Entonces ha salido de una gran calidad por lo que hemos conseguido ese premio. Tiene una buena capa. Los aromas, unos aromas muy afrutados. Tiene un color cereza intenso y un buen paladar. Creo que es un vino que está muy redondo, muy completo.